¿Qué es el salario de las reivindicaciones? El salario interno ajustó un 7,8 y algo por ciento. Entonces tenemos un porcentaje importante de salario, de pérdida de salario real. Y también para lo que viene para adelante, para negociar un nuevo acuerdo justamente con pautas claras de crecimiento a la hora de que el trabajador no vaya perdiendo un salario real. Estamos hablando de trabajadores no solamente aquí en el departamento de Paz y Industria, sino de departamentos vecinos que trabajan justamente en las áreas forestadas. Exactamente. Acá hay una plantilla de trabajadores, hay gente de Algorta, de Orgoroso, de Gichón, de Tresbocas, de Bellaco, de Berlín, de San Javier, de Yung. Estos trabajadores están distribuidos en tres frentes de cosecha. Uno que tiene la base en Gichón, en Algorta, que se trabaja en esa zona. Otro en Yung, trabaja en la zona de Yung. Y otro que está en Tresbocas, que bueno, que trabajan. Son tres frentes de cosecha. Gracias. Gracias.